¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ver qué viene aquí porque se ve que viene un montón. Creo que esa es la que trae más cosas porque he comprado varias ya y creo que esa es la que trae más cosas de todas. Así que estoy bien emocionada por abrir esta. ¡Empecemos! Ok, lo primero que viene es esto. Es una esfera y es toda de brillitos así como cristales. Vean qué bonita está. Es como un corazón de cristales. Muy, muy, muy bonito. Y viene este que es un... también es como de cristal pero es de plástico. Vean, es un caballito así como un Rocky Horse. Muy bonito. Viene este. ¡Ay, vean este qué bonito! Es como un niño orando y trae su... o sea, un angelito. ¿Será un angelito? No, no es un angelito porque no trae alas. Pero vean, trae aquí su estrella y trae su... viene este otro y este... ¡Oh, este es de 1992 del Energizer Bunny! ¡Oh, wow! This is very surprising. Este no lo puedo creer que venga. Es el conejito de Energizer de 1992, vean. ¡Wow! Eso está muy padre. Les digo que luego salen cosas que uno ni espera. A ver, este... bueno, de hecho todos estos no sabía que venían. Viene este otro y vean, es una niña así tocando el violín. ¡Oh, pretty! Ah, esta sí creo que es una angelita porque a veces sí se ve que le falta la parte de atrás. Viene un angelito, a sheriff. ¡Oh, this is so pretty! ¡Qué bonito está! Vean eso. Es un angelito. ¡Qué bonito! ¡Viene otro angelito! ¡Ay, este es de Precious Moments de 1996! ¿Alcanzan a ver? Creo que no alcanzan a ver siquiera. No sé si alcanzan a ver, pero bueno. Es de Precious Moments. ¡And it's so cute! ¡Qué bonito! ¿Viene un Santa? ¡Ay, vean este Santa! ¡Qué padre! Este parece como si fuera de... de madera. No estoy segura, pero... parece de madera. ¡Ay, vean los pollitos! ¡Oh! ¡Oh, this is so pretty! ¡Vean los pollitos! Viene una silla navideña. Vean, trae ahí con el moñito. De hecho, se deshizo el otro lado, pero se supone que era un moñito. ¡Pero vean qué bonita está! ¡Esta está preciosa! ¡Viene un osito! ¡Eso sí es un osito así como de Fuzzy Bear! ¡Este que dice San Francisco! ¡Ay, vean! ¡Dice San Francisco! Y vean, viene aquí este, un... ¡Ah, para colgarse! ¡Y viene el Santa arriba de las casas! ¡Oh, I love this one! ¡Este está muy bonito! ¡Me encantó ese! ¡Ay, este le falta algo! Creo que sí le falta algo aquí, porque se ve como que algo iba pegado ahí. Pero vean, es una máquina de escribir. Que a muchos de ustedes seguramente no saben qué es eso. Pero en mis tiempos había máquinas de escribir. Y es una de ellas. ¡Oh, Waster Broken! ¡No puede ser que esté quebrada! Vean, este iba así. Creo que aquí lleva papel o algo. Pero vean, es una máquina de escribir. Y trae un ratoncito ahí arriba con un regalo. Una estrella. Muy bonita. Toda hecha como de palitos de madera. ¡Ay, vean esta! Es una esfera de una niña con unos patitos. ¡So cute! Me encantan las esferas de este tipo a mí. Viene esta de cerámica. Y viene otro más. Otro Santa. Viene un sol. ¡Miren qué bonito este sol! Viene un niño de madera. Un santa de madera. Este es de barro. Es un árbol de Navidad. Un angelito. ¡Ay, ya le di una patada del santa! Sorry, santa. Como quiera trae mis regalos. Viene esta, que es una esfera así, dorada. Este, estos me encantan. Estos son santos así de los de antes. ¡Qué bonitos estos! Me encantan estos santos. Me traen tantos, tantos recuerdos. Vean un angelito. ¡Cute! ¡Vean esto! Es una niña y trae su muñeca. ¡Ay! Y eso está bien bonito también. Eso me gusta mucho. ¿Viene la luna? Nos salió el sol y nos salió la luna. Vean eso. ¡Oh! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ok! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí! Ese va pegado allí y luego va colgado así. Y dice, dear Santa. ¡Ay! ¡Qué padre! Que sí nos salió la otra parte. No, no tengo que arreglarlo. Está bien bonito este. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Viene este, que es un sleigh. Y es así de metal y un poquito de madera acá. Vienen varios de estos de madera. Viene un soldadito. Un par de hombrecitos de nieve. Un ratón. ¡Ay! Vean el ratón, qué bonito. Este me gustó. Un Santa. Bastante maltratado el Santa. Este está muy bonito también. Vean, es una esfera. Trae un, así como con tema de sol. Muy brilloso, muy bonita. De estos creo que vienen tres, así que los voy a estar sacando. Ah, son cuatro. Cuatro igualitos de estos que dicen Virginia. Y estos dice College Products. So, estos son de Virginia, de la Universidad de Virginia. Son unas esferas. En forma de caramelo. Vienen unas de estas. Y estas también son esferas. Voy a sacarlas porque vienen varios de estas, por lo que veo. Bueno, o vienen tres, por lo menos. Vean este, qué bonito. El Santa. Y se quiere meter dentro de la chimenea. Vean qué bonito ese. Tiene otro de estos. Ah, es diferente. Este es diferente. Este tiene los bracitos extendidos y estos los traen hacia un lado. Vean la abuelita Santa. La señora Santa. Otro de estos. Vean, viene otro niño de estos. Y este, bueno, también se colga. Nada más que este trae la... Le falta su cosita para colgarse. Pero está bien bonito también. Viene este. Estas cosas me encantan comprarlas. Siempre en la vida compro de estos porque me encanta hacer manualidades con estos. Es como un ramito así. Pero está muy bonito. Esos me gustan mucho. Siempre compro. Bueno, ya habrán visto que siempre compro. Y viene este que es una estrella. A ver, cuál es esta muy bonita. Me gustan estas estrellas. Bien, compran. ¿Van a ser compañía con esas? Vean este, qué bonito. Es un moño. So pretty. Vean esta, qué preciosa. Viene siendo una mariposa. Y es así como toda bordada. Esta se va a ver muy bonita en mi árbol. Muy, muy bonita. Estos vienen dos más. Dos más de estos. ¡Ay, este qué bonito! Vean, es un este. Un cardenal. Y trae aquí, vean, para agancharlo en algo. O lo puedes poner como en el árbol, así. Y vean, trae sus huevitos. Sonido con sus huevitos. Qué bonito. Ah, acá está la otra parte de este. Ah, qué bueno. Sí nos salió la otra parte para ponerle a este. Viene este, que es de metal. Y así me va a caer. Sí. Y este otro, que también es de metal. Y vean, este es de una locomotora. ¿Cómo se le dice a un tren? ¿Cómo se le dice a un tren? Ay, león de eso. Qué bonito es ese. Otra de estos. Y por último, otra de estos. Y estas sí les faltan las partes de atrás. Pero bueno, no importa. Están bonitas aún así. Y sí. Eso fue ya lo último que venía en esta bolsita. Pero vean qué cantidad de cosas nos salió. Vieron un montón de cosas. Y bueno, en esta ocasión creo que mis favoritos fueron este. Me encantó. Este de momentos preciosos. Está súper bonita. Me encantó. Este de San Francisco está precioso. Este me gustó mucho el santa ahí arriba. Y ese que es el ratoncito con esta. Tengo que arreglarlo, pero este me encantó. Está bien bonito. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorito. Las quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorito.